El contingente, compuesto por más de 100 trabajadores, ya culminó labores de restitución de bienes relacionados con acueductos y otros servicios básicos. Ahora, una parte de ellos trabaja en el Consejo Popular Vizcaíno de la Cabecera Provincial, donde los daños fueron significativos. Hemos levantado líneas, hemos construido líneas, le hemos dado mantenimiento, hemos recuperado conductores, transformadores y para llevar y minimizar más el tiempo a la población, le hemos logrado hasta servicio, por lo menos en Paninal de Río y ya estamos aquí, a las afueras de Paninal de Río, acometiendo esa actividad. ¿Qué tiempo estiman que van a estar por acá? Bueno, yo he estado, llevo 26 años en esta empresa y tengo mucha experiencia de otros huracanes. La magnitud de los daños de este huracán me hace pensar que vamos a durar por lo menos, no menos 15 días más. El sacrificio y el trabajo ennegado de linieros, técnicos y otros miembros de las diferentes brigadas es reconocido por un pueblo que en medio de una compleja situación solo conoce de agradecimiento. Aquí con las posibilidades que hemos tenido, algunas cosas, porque no hay mucho que brindar, pero bueno, café se les ha brindado en ocasiones, incluso yo hoy les decía, si no tienen almuerzo, otra cosa no, por un pan con tortilla, aunque sea lo que podemos hacer, que es lo que tenemos a mano. Y respecto a la brigada de Cienfuegos, una brigada que no tiene hora, no tiene día para trabajar, ni eso es día y noche y la verdad que no tiene horilla para trabajar y está muy bien. Independientemente de las condiciones del clima, me estaba comentando. Independiente de las condiciones del clima, los mismos trabajan día y noche, que llueva o no llueva, siempre están ahí trabajados trabajando. Muchas horas de trabajo quedan por delante a los miembros de la empresa eléctrica Cienfuegos. No obstante, la empatía se convierte en catalizador para seguir adelante y regresar a casa con la satisfacción de la misión cumplida. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, sistema informativo de la televisión cubana.